Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Euras Rosa Hernández, soy habitante de aquí, de este caserío de Barranco Amarillo, bueno, fundadora de este caserío. Ajá, entonces, tengo muchos años viviendo aquí en este caserío, aquí, aquí se han levantado todos mis hijos, mis nietos, porque esa mayoría que usted ve sentado ahí en esa mesa, la mayoría son mis nietos. Ajá, entonces, primeramente, ellos nunca habían estudiado, dándole gracias a Dios, primeramente a Dios, y después a mi hermano Puerta, que mandó a la hermana Jacqueline para que viniera a hacer una visita un domingo en la escuela dominical, ahí donde ella llegó, que se dio de cuenta que los niños no estaban estudiando, llegó y le llevó la noticia al hermano Puerta, entonces el hermano Puerta nos mandó una visita, que fue el hermano Juan Flores y la hermana Romero y de Flores, y a la hermana Gladie Colina, la hermana Colina, vinieron e hicieron pensión, entonces ellos fueron y ahí de ahí para acá, fueron donde llegaron, comenzaron los niños a estudiar, primeramente dándole las gracias a Dios y a mi hermano Puerta, que ya los niños saben leer, ya saben escribir, y bueno, esperando más que ellos sigan adelante, porque nada atrás sino adelante, que ellos sean unos profesionarios, cuando ellos sean hombres y mujeres. Buenas tardes, mi nombre es Briseida Sequera, soy de acá, de Guanare, Estado, Portuguesa. Este proyecto inicia, primeramente Dios, primeramente Dios porque las cosas de Dios son perfectas, yo, mi esposo y yo, estábamos en Colombia y pues decidimos regresarnos el 4 de diciembre, para visitar la familia y pasar las navidades. Él viene a visitar a su tío, que vive acá en este mismo caserío, Barranco Amarillo, y él le hace la invitación de una reunión que había acá, entonces me dice, vamos, que necesitamos más gente, mientras más gente... Bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que está el pastor anciano, Juan Flores, la pastora Rosmeri y la pastora Torca. Ella, al ver que llegó la comunidad y cuando me ven a mí, me pregunta, que si yo soy, o sea, qué grado de instrucción tenía. Y yo le dije, yo soy licenciada en educación y me faltan tres semestres para ser abogada. Yo anteriormente, antes de irme para Colombia, yo trabajaba en el tribunal de acá de Guanare. Me dice, Gloria a Dios, usted, usted, Torca ella, usted es la indicada. Bueno, sí, pero la indicada, ¿de qué? Porque yo todavía no sabía qué era, o sea, ¿para qué? Me dice, me dice Rosmeri, las cosas de Dios son perfectas y tú vas a ser la maestra de la escuela Cristo San. Bueno, esto es enviado primeramente por Dios y segundo por el pastor Puerta. Entonces, yo, toda esta, yo, pasaron días, días para yo poder asimilar, porque en verdad no sabía de qué era lo que se estaba hablando, hasta que me explican, o sea, pero qué pasó, no, es que acá se va a formar la escuela cristosana, el pastor Puerta manda a hacer una escuela cristosana, una escuela acá, porque los niños no tienen dónde estudiar y por ahí es donde se inicia este proyecto. Si a mí me preguntara qué me motiva acá a estar aquí, Dios, los niños, principalmente los niños, y al yo ver esa necesidad de que aquí hacía falta alguien que educara a los niños y aprendiera para que ellos aprendieran a leer, a escribir, yo soy la indicada, yo dije, yo soy la indicada y aquí me quedo, y primeramente Dios, acá me, o sea, Dios fue quien me atrapó por completo y los niños. Son dos motivaciones grandísimas que tengo, primeramente, vuelvo y repito, Dios y los niños, porque de verdad había mucha, mucha necesidad en cuanto a la educación, el aprendizaje para ellos. Bendiciones que he visto a lo largo de acá, bueno, muchas, de verdad, el hermano, el pastor Puerta, principalmente fue la primera bendición que Dios nos envió, y segundo, el pastor Juan Flores, Rosmery, Torca, las dinamitas vinieron un día y trajeron, bueno, eso fue una fiesta total, ropa, comida, eso fue una emoción muy grande. Y bueno, acá, todo aquel que quiera venir, bienvenido sea, a traer más bendiciones. Me encantaría que vinieran y que se anexaran más personas porque al iniciar el paso, solo la entrada, se ve la necesidad, el pozo de agua. Bueno, acá nosotros tomamos el agua en verano del río, ahí se lava, ahí se baña, ahí, bueno, recogemos agua para bañarnos, para hacer comida, todo, todo, y les digo, bienvenido sea aquel que quiera ayudarnos, que quiera colaborarnos. Más que una anécdota, es como un sueño que tiene cada niño, porque es así. No diría yo que sea una anécdota, pero sí un sueño. Por ejemplo, una de las niñas me dice ayer, yo quiero aprender rápido, quiero aprender a escribir, quiero aprender a leer, para cuando yo sea grande, evangelizar, andar por el mundo, andar con el hermano Puerta y comprarme todo lo que yo quiera. Una de las niñas me dice eso, y eso me motiva más cada día, y eso me llenó de esa satisfacción, porque yo sé que siquiera aprender. ¿Cómo podrían ayudar acá con este proyecto? Mientras más personas lleguen, más serían las bendiciones, más grande se hace el proyecto. ¿Por qué debe continuar este proyecto? Porque va creciendo las espigas y van quedando las semillas. Las semillitas van quedando y son hermanitos de los que están ya estudiando. Entonces, ¿qué me gustaría? Que siguieran, que no se quedara allí. En solamente estudiar, aprendieron, se graduaron y ya. No, me encantaría de que ese legado de los niños que están ahorita estudiando, ese aprendizaje que van llevando día a día, ellos se los imparten y se los hagan saber a los hermanitos, a las semillitas que hay, porque ahí todavía quedan muchas semillitas, que son sus hermanitos ahorita actualmente. ¿Qué ha hecho la obra Luz del Mundo? Esa es la primera bendición. Es la primera bendición, porque acá no me cuentan, porque yo soy nueva, tengo apenas ocho años conociendo acá este caserío. ¿Y qué ha hecho la Luz del Mundo? Bendiciones y bendiciones. Acá la iglesia es iglesia, casa de reuniones y escuela. Entonces, no, esto no tenía piso. Gracias al hermano Puerta, esto ya tiene piso, ya vamos poco a poco para poder cerrar y para que pueda quedar todo bonito como una iglesia como tal, vamos poco a poco. Pero la iglesia, bueno, la Luz del Mundo es la mayor bendición que hemos tenido hasta los momentos. La escuela cuenta primero con la bendición de Dios, la Luz del Mundo y contamos con la ayuda de un profesor que lo amamos, lo adoramos, los niños lo adoran, Ópera Abreu. Él es una bendición, pero yo cuento mucho con los representantes. Actualmente tengo 14 niños, niños, niñas, y tengo dos adolescentes. Tengo dos adolescentes, uno de 14 y uno de 16 años. Mi nombre es Ópera Abreu, soy de Guanares, Estado de Portuguesa. Vivo actualmente aquí, soy de Maracaibo, Estado de Zulia. Llegué de misionero y actualmente vivo aquí. ¿Cómo llegué a este proyecto? Estaba trabajando en la radio y escuché que aquí habían abierto una escuela, Cristo Sana. Y eso me interesó, porque yo nunca entendí por qué había estudiado yo esta carrera de educación. Cuando siempre trabajé en radio, mientras trabajaba en la radio, yo estudiaba educación. Y la gente me decía, pero ¿por qué tú no estudias esta educación? Yo no entendí, solamente quería sacar una carrera, porque mi madre me dijo una vez, hijo, si usted quiere que yo te deje servir a Dios sin molestarte, yo quiero que usted se gradúe. Desde que usted tenga una carrera, usted puede servirle a Dios. Porque la mejor herencia que nosotros como padres podemos dejar son los estudios. Y ahí fue donde yo entendí, escuché, vine a visitar este lugar y nunca pensé que 16 corazones se iban a robar el mío. Trabajo con el área deportiva, cultural, y ahora que estamos anexando un módulo de valores, para que los niños también aprendan a amar. Dios, el mayor principal para yo estar aquí fue Dios, que me dio, me llevó al sitio donde estaba la necesidad. Y entendí que cuando yo me gradué, que me entregaron mi título, yo dije, ¿qué voy a hacer con esto? Fui para el altar familiar. En ese entonces, todo el que llegaba, ponía el título a su disposición para que el pastor puerto orara. Y yo llegué ese día y dije, pastor, ya soy licenciado. Pues yo sigo siendo misionero, le dije. Yo estudié para que mi mamá me dejara servir a Dios. Ahora, quiero poner el título en manos de Dios. El pastor puerto hizo la oración, oró por el título. Y yo seguí trabajando en la radio, ahí ayudando a Javier Medina, que gracias a él, sé lo que sé yo, es por él, en la parte de la radio. Y entiendo que hoy fue propósito de Dios todo eso, colocar el título en manos de Dios. Y Dios, como buen director, me llevó al sitio de la necesidad. Me siento contento trabajando aquí. Anécdota muchísima. La que más me impacta quizás me pondría a llorar, porque son cosas de necesidades. Entonces, un día llegué yo aquí a dar mi clase, impartir mi clase. Y de repente veo que un niño no sale y me dice, profe, yo no voy a salir a clase. ¿Por qué? No, porque no he comido. Me dijo, eso me impactó a mí el alma. Yo di mi clase, me fui a... Y yo llegué a mi casa a llorar. Y yo decía, Dios, qué tremendo que tantos niños no pueden comer. Y mis hijos, a veces tengo que hacerle pizza, tengo que hacerle empanadas, hacerle cosas para que ellos puedan comer. Y eso fue pensando. Y yo dije, tenemos que buscar una justificación para que... Algo para montar un comedor, algo así. Y hablé con Romeris, y le dije, Romeris, me pasó esto. ¿Qué es mi pastora? ¿Qué posibilidad de que me colaboren? Hablar con cada pastor para que nos ayuden. Con un kilo de harina, algo así. Necesitamos que esos niños coman. Hay mucha necesidad. Y bueno, gracias a ellos contamos con el apoyo de ellas. Ella armó, prendió esa dinamita. Armaron una vigilia. Donde recogieron comida, pero estamos hablando de toneladas de comida. Era un camión, un 350, full, full de comida. Para estos niños que realmente lo necesitan. Y eso es lo que realmente es. Y de ahí, gracias que Dios nos cumplió el sueño y el deseo de que estos niños puedan comerse una arepita. Aunque sea con mantequilla, con lo que sea. Bueno, que los que quieran apoyar, que se unan a esta visión. Amigos, empresarios, gente de buen corazón. Que dé de gracia lo que de gracia han recibido. Y que el que quiera apoyar, únase. Aquí aceptamos toda colaboración que sean buenas para esos niños. Y Dios se lo va a bendecir. De eso no hay duda. El que da al pobre, a Dios presta. Y él se lo devolverá al ciento por uno. Bueno, y también le agradecemos al pastor Puerta. El día que yo vine para acá, hablé con la maestra. Le dije, maestra, yo no tengo nada. Yo lo que tengo es un balón viejo por allá, de jugar fútbol. Está que se explota. Voy a hablar con el pastor Puerta. Me conseguí, a la mana Jacqueline, le comenté. Le dije, doctora, necesito hablar con tu papá para que nos colabore. La obra nos done un balón. Voy a empezar a dar clase de deporte allá. Y, bueno, no pasaron ni dos horas cuando la doctora me escribió. Me dijo, papayito, aprobó los balones. Y yo le dije como a las dos de la tarde y a las cinco de la tarde. Ya tenía en mis manos el balón de fútbol, el balón de bolivor, un pito y un cronómetro. Y con eso empezamos, gracias a la obra evangélica Luz del Mundo, que siempre ha metido la mano aquí y a todos los pastores, a todos. ¿Cómo está mi niño, cómo está? ¡Muy bien! Este es un saludo de amistad. ¡Cállate! Haremos lo posible por hacernos más amigos. ¡Buenos días, mis niños, cómo están! ¡Muy bien! ¡Buenos días, mi hija, cómo está! ¡Muy bien! ¡Buenos días, mi hija, cómo está! ¡Qué bien! ¡Buenos días, mi hija, cómo está! ¡Buenos días, mi hija, cómo está! ¡Muy bien! ¡Buenos días, mi hija! ¡Buenos días, mi hija! Gracias por ver el video